Y pues seguimos en nuestro segmento de Cool Smiles. Rosa, tengo otra pregunta para ti y aparte a lo mejor un poco mortificante para Cool Smiles. Ahí viene la época de Halloween. ¿Qué onda con los dulces y con los niños recolectando miles de dulces? ¿Te afecta o qué puedes hacer para que no te afecte tanto? Bueno, mira, ya sabemos que los niños van a comer dulces en esta época, pero lo importante es que sepamos que especialmente cuando comen dulces de goma, como tipo Gummy Bear, Gushers, Fruit Ups, todos esos dulces que son muy pedajosos, incluso las pasas, es muy importante que utilicemos el hilo dental para sacar todas esas gomitas que se quedan incrustadas entre los dientes. Es que es muy importante el cepillado y utilizar el hilo dental. Y pues por supuesto, debería habernos a Cool Smiles. Claro que sí. Oye, ¿el hilo dental duele al usarlo? No, definitivamente el hilo dental no debe de doler. Es importante usarlo todos los días, por lo menos una vez al día. Así es de que igual, todos los días una vez. En esta época de dulces, de Halloween, de diversión, no importa, tú diviértete, lávate los dientes bien, mantiene una higiene saludable y por supuesto, visita a Cool Smiles.